Invitamos ahora al ingeniero Mario Maniewicz, quien nos hablará de la proyección del incremento del consumo de datos en los próximos años. El ingeniero Maniewicz es director adjunto de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Durante su trayectoria de más de 25 años en la UIT, el ingeniero Maniewicz ha desempeñado varios cargos de alta responsabilidad tanto en la sede de la UIT en Ginebra como en las oficinas regionales de Perú, Chile y Brasil, liderando actividades destinadas a dar impulso al desarrollo de las telecomunicaciones a nivel global. Originario de Uruguay, el ingeniero Maniewicz es graduado de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de República Oriental de Uruguay, habiéndose posteriormente especializado en telecomunicaciones. Previo a su ingreso a la UIT, se desempeñó en cargos tanto técnicos como gerenciales en Antel y trabajó como profesor asistente en la Facultad de Ingeniería de la Principal Universidad del Uruguay. Así que démosle la bienvenida al ingeniero Maniewicz. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo en Colombia y agradezco mucho a la ANE por la invitación. Para no cargar el espectro no voy a usar el micrófono inalámbrico, aunque el fijo veo que también es inalámbrico. O sea que esto muestra la tendencia que tiene hoy en día el ser humano a utilizar tecnologías móviles aun cuando no son necesarias. Quería mostrarles justamente antes de hablar en la tarde sobre modelos de licenciamiento de espectro para hacer frente a todos estos desafíos de los que estamos discutiendo estos días, cómo lo que hemos estado hablando desde ayer, desde el punto de vista del crecimiento del uso del espectro, de que la internet de las cosas es solamente un aspecto del mismo, es una revolución en realidad que llamamos revolución digital. O sea, cómo el mundo ha cambiado en las últimas par de décadas, digamos, y esencialmente en la última década, desde ese punto de vista. Y cómo esta revolución digital ha cambiado nuestro comportamiento como seres humanos en nuestras sociedades y cómo esto impacta entonces la tecnología y los desafíos que eso trae, no solamente para el ser humano como ser social, como perteneciente a una sociedad y a un mundo, sino a los diferentes actores como son los organismos reguladores, los organismos de manejo del espectro y la industria de las TIC en general. Recuerdan, muchos de ustedes, digamos, hace solamente 20 años, en el año 94, cómo era un día cualquiera de sus vidas. Y miren el lado izquierdo del slide. ¿Qué era lo primero que hacían en la mañana cuando se levantaban? ¿No era quizás prender la radio? Lo primero que hacían. Piensen ahora qué es lo primero que han hecho esta mañana. Estoy seguro que en el caso de muchos de ustedes, o de casi todos ustedes, lo primero que han hecho ha sido coger el teléfono inteligente y consultar el correo electrónico profesional o conectarse con algún amigo o familiar, o llamar por Skype, o conocer las últimas noticias. Nada de esto estaba disponible hace 20 años y hoy, sin embargo, nos parece algo indispensable. Esto que llamamos la huella digital es algo que damos por descontado. En realidad el mundo hoy en día no tiene nada que ver con la realidad física desconectada y fragmentada del pasado. Piensen todo lo que sucede en un día cualquiera, desde el punto de vista de las comunicaciones que tenemos, tanto para trabajo como para ocio. Y digo esto porque, como veremos más adelante, lo que está, digamos, llevando a las redes a estar sobresaturadas y a necesitar nuevas inversiones para poder dar cabida al tráfico de datos, no es el trabajo, es el ocio. Los videos que se intercambian y hay estadísticas que dicen que se transmiten 22 meses de imágenes en un solo segundo en internet, en el mundo, son esencialmente de ocio, no son de trabajo, ni son de la actividad económica que seguimos. Aquí tienen ustedes una imagen que quizás ya la hayan visto, que muestra qué sucede en el mundo digital en 60 segundos. Cada minuto se crean grandes cantidades de datos. En un minuto cualquiera del 2011, que son estos datos, o sea que imagínense que hoy todavía son mayores, hay tres cuartos de millones de búsquedas y tantas otras actualizaciones de Facebook, 168 millones de correos electrónicos, 13.000 aplicaciones para móviles descargadas, etc. Los sensores de los que hablamos estos días son cada vez más eficaces, más extendidos, pueden medirlo prácticamente todo y su costo es prácticamente nulo. La comunicación de máquina a máquina es el elemento de nuestro sector que más rápidamente crece, como hemos visto, y los sensores pueden medir el movimiento, la luz y ahora incluso el olor. Los datos afloran por doquier y son llamados el nuevo petróleo de nuestra EVE. Esta abundancia de patrones digitales resulta inquietante, pero también arroja luz, ya que nos permite entender mejor la complejidad de la naturaleza humana, las actividades que llevamos a cabo y los resultados que obtenemos. Entonces, esencialmente, hemos vivido una revolución digital, o más concretamente quizás varias revoluciones digitales. Si ustedes miran en la gráfica, hay varias revoluciones digitales que se fueron sucediendo unas a las otras. Son muchos los cambios revolucionarios que se están propagando y que están alternando en el sector ya de por sí dinámico e impredecible como el de las TIC. Hemos pasado de que hubiera un único ordenador a disposición de un grupo de profesionales altamente calificados, a contar cada uno de nosotros, incluidos nuestros hijos pequeños, con varios equipos cada uno. En menos de lo que dura una vida, la tecnología ha pasado de ser algo extraordinario, complejo y elitista, a algo omnipresente e intuitivo, y ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras. Hoy estamos unidos, conectados, interconectados, hiperconectados. Somos más fuertes, más poderosos, mejores, o al menos, eso queremos creer. El milagro digital se ha consolidado y muy probablemente contribuirá a acelerar los avances tanto científicos como cotidianos. ¿Qué nos depara el futuro entonces? ¿La computación cognitiva? ¿La inteligencia artificial? ¿La Ubernet? ¿Qué más? En muchos sentidos entonces la historia reciente del sector de las TIC se ha convertido en nuestra historia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos hoy gira alrededor de Internet. Son 20 años de crecimiento imparable, de innovaciones que nos han dejado sin aliento, y nos han hecho aguardar con impaciencia qué será lo que sigue. De innovaciones que han igualado y superado al anterior, y parece que todo esto no es más que el inicio de un gran viaje digital. Miles de personas están hoy conectadas. La UIT estima que a finales del 2014, prácticamente 3.000 millones de personas, o sea, el equivalente al 40% de la población mundial, usará Internet. Billones de fragmentos de información llenan las autopistas digitales, y se prevé que en 2018 el tráfico IP en América Latina llegue a los 9 exabyte mensuales. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, tiene hoy a su alcance un sinfín de posibilidades. Ningún otro sector ha crecido a tal velocidad, con tanta intensidad, y de una manera tan generosa, y ninguno ha provocado en toda la economía, en la economía mundial, una transformación de tal magnitud. Con todo esto, no podemos dar nada por sentado, ni hoy, ni en el futuro. En este preciso instante, el sector sigue transformándose a un ritmo vertiginoso, y a una escala extraordinaria. Y si bien todo esto es una gran noticia, como dijo el Ministro el primer día, hay otra mitad de la población mundial la que todavía no está conectada. El futuro digital al que todos aspiramos en un futuro, es un futuro sin exclusión digital. Y habría que dedicar tantos esfuerzos a estos, como se dedican a los que sí están conectados. Como ya vimos, ayer y hoy, los consumidores tienen a su alcance nuevos servicios y aplicaciones, a los que se pueden acceder desde dispositivos móviles conectados, y que les ayudan a mantenerse informados, jugar, compartir archivos, intercambiar mensajes y videos instantáneos, vigilar sus hogares, ver películas. Y el año pasado, en el 2013, surgió una nueva gama de dispositivos inteligentes y conectados, que pueden llevarse puestos, como ustedes ven en la imagen, tales como relojes, gafas, pulseras para la salud, que proporcionan a los consumidores una conectividad y un seguimiento continuos. Y acerca aún más la experiencia de la Internet de las Cosas a los usuarios, al utilizar tecnología como la identificación por radiofrecuencia, las tecnologías de los sensores inalámbricos, tecnologías inteligentes y nanotecnologías. Recientemente, Google y Novartis, por dar un ejemplo, anunciaron el desarrollo de una lentilla inteligente, que la tienen ustedes allí a la derecha, que en un futuro próximo ayudará a los pacientes a controlar su diabetes, al medir el nivel de azúcar en la sangre directamente a partir de la lágrima del ojo, y enviar los datos a un dispositivo móvil, a fin de mantener informada a la persona. Entonces, comunicaciones máquina a máquina, que ya hemos hablado mucho durante estos últimos días, según Cisco, si en el 2013 se contabilizaban 341 millones de conexiones máquina a máquina, en el 2018 la cifra superará los 2.000 millones. Conforme evoluciona la tecnología, las capacidades de las conexiones máquina a máquina, similares a los dispositivos móviles para usuario final, están migrando de la tecnología 2G a la 3G e incluso a la 4G. Pese a que el 28% de todas las conexiones máquina a máquina utilizaban conectividad a través de 3G en 2013, Cisco prevé que en 2018, el 51% utilizarán conectividad a través de redes 3G, el 14% 4G y solamente el 35% a través de las redes 2G. Esta es una evolución necesaria para hacer una optimización de la utilización del espectro como única manera de poder dar cabida a todos los usos. Si sacamos una foto, un selfie, del sector TIC hoy en día, pese a toda su complejidad y una suerte a vanidad inherente a la era digital, la red de redes de hoy podría aparecer dentro de 5 o 10 años solamente un prototipo extremadamente limitado, confuso, inadecuado, o una versión beta, si ustedes quieren, de lo que será la red dentro de 5 o 10 años. Cuando llegue ese día, la distinción entre redes alámbricas e inalámbricas podría ser totalmente irrelevante, tal y como puede serlo la definición de los mercados desde nuestro punto de vista. Con todo, ser digital es hoy un estado de ánimo y un estilo de vida, además de un vehículo para el crecimiento y una proposición de valor para las empresas. Hoy y ciertamente mañana, las posibilidades para los negocios que capitalizan los medios digitales a fin de crear valor son infinitas. El mundo digital dibuja nuevas fronteras, crea nuevos vínculos y libera ideas de negocios. Aquí tienen ustedes todo lo que gira alrededor del mundo digital y en particular alrededor de la tecnología móvil. ¿Y quién está en el epicentro de esta transformación digital? Sin lugar a dudas, el consumidor. El consumo abarca distintas pantallas. Los medios sociales, impulsados principalmente por los usuarios particulares, están adquiriendo un carácter cada vez más social. En cierto sentido, entonces, lo digital es la nueva dimensión social. Los consumidores se convierten también en vendedores a través de estas redes y desde su sofá, en su casa, se transforman en emprendedores. Los consumidores, entonces, participan más a menudo que antes en un mayor número de interacciones. Y esta interacción no solo es más fragmentaria, sino también es más compleja. El mundo digital gira, entonces, alrededor de la proposición de valor para el consumidor. Como es el consumidor el que decide la suerte de un negocio en un mercado digital, entonces, quienes no satisfagan las demandas de los consumidores, variable y sumamente impulsiva, o no tengan en cuenta en términos comerciales las expectativas del usuario, no podrán aferrarse a ninguna tabla de salvación y serán empresas dirigidas al fracaso. Los consumidores son entonces los reyes del sector. Creo que no hay mucha más necesidad de convencernos de este cambio y del impacto que tiene. Hace ya un día y medio que estamos hablando de eso, y es algo que todos vivimos y que lo vemos cada vez en forma más intensa en las generaciones que nos suceden. ¿Cómo nos preparamos, entonces, para esta revolución digital? Como actores principales de esta industria. La preparación para la revolución digital requiere un acceso ubicuo e ininterrumpido al mundo digital. Un hecho que obliga a los operadores a instalar redes de banda ancha móvil de gran velocidad. La buena noticia es que la instalación de estas redes se está acelerando. La banda ancha móvil sigue siendo el segmento del mercado que más rápidamente crece. En 2014, la tasa de crecimiento en ningún momento ha bajado de las dos cifras. La transición a la tecnología de evolución a largo plazo, LTE por su sigla en inglés, está teniendo lugar a una velocidad superior a la que tuvo la anterior transición de las redes 2G a las redes 3G. De acuerdo con GSMA, diversas redes LTE comerciales operaban en 88 países ya en 2013, cifra que se limitaba a 14 solamente hace tan solo 3 años. La Asociación Mundial de Proveedores de Dispositivos Móviles sitúa dicha cifra en 101 países. La UIT prevé que a finales de este año el número de abonos a la banda ancha móvil habrá alcanzado en todo el mundo la cifra de 2.300 millones. ¿Será suficiente? Cisco prevé que en América Latina, un ordenador portátil conectado a redes móviles generará al mes en el 2018 5.555 MB de tráfico de datos móviles por los 2.172 MB que generó al mes en el 2013. Por su parte, una tableta conectada a redes móviles generará al mes en el 2018 4.774 MB de tráfico de datos móviles y solamente 1.000 MB generaba en el 2013. ¿Conclusión? Se necesita más espectro. El mercado cada vez más abarrotado y competitivo de la banda ancha móvil está dando lugar a un florecimiento de la demanda de banda ancha. Cada vez son más los reguladores que están introduciendo mecanismos de mercado tales como la migración dentro de la banda, la compartición de espectro y la comercialización del espectro para distribuir el acceso al mismo en un esfuerzo por mitigar la demanda de bandas de espectro frescas para los servicios de 3G, 4G de una manera rápida y eficaz. No obstante, en muchos países ya no hay más espectro disponible que pueda reatribuirse fácilmente a los servicios de banda ancha IMT Advanced o su pseudo equivalente 4G como los servicios LTE y YMAX avanzados. Los reguladores deben tomar una difícil decisión para determinar los otros sectores de actividad y los servicios existentes que deberían ser reinstalados u obligados a compartir espectro para liberar el gran ancho de banda que necesitan los servicios 4G. Además, los reguladores deberán tal vez dejar de lado progresivamente la concesión de licencias con derechos exclusivos sobre ciertas bandas del espectro. Algunos reguladores han atribuido bandas de frecuencias que podrán ser utilizadas sin licencia, otorgando así más libertad a los actores presentes en el mercado para administrar entre ellos la utilización del espectro. Hoy en la tarde vamos a hablar de esto más específico y tengo una presentación sobre nuevos modelos de licenciamiento de espectro. Pero, para dejarles una pequeña introducción, desde el punto de vista técnico se están estudiando, entre otros, los cuatro enfoques que ustedes ven allí en el slide. Un primer enfoque que es adoptar tecnologías de banda ancha móvil más eficaces como las IMT Advanced. Un segundo enfoque que es mejorar la capacidad a través de medidas encaminadas a aumentar la densidad de la red. Por ejemplo, aplicando nuevas topologías o estructuras de la red. La utilización de células más pequeñas, etc. Un tercer enfoque, derivar el tráfico a otras redes. Por ejemplo, a través de redes inalámbricas o de efemtocélulas. Y un cuarto enfoque, abordar cuestiones relacionadas con la disponibilidad de espectro tales como la cantidad de espectro y su gama. Por ejemplo, bandas superiores o inferiores. Evidentemente, existen otras alternativas que también podrían explorarse. Pero estas son las cuatro más pertinentes que están explorando las comisiones de estudio de la UIT-R. O sea, el sector radio de la UIT. Un elemento importante, como saben, es el uso de tecnologías de radiocomunicaciones inteligentes. Que poseen el potencial para impulsar nuevas aplicaciones en varios mercados. Y, por lo tanto, la capacidad para mejorar el uso general del espectro y las posibilidades de intercambio entre aplicaciones. También podría ajustarse la demanda de tráfico de banda ancha móvil. Asignando un nuevo espectro a la banda ancha móvil, tal y como ya han hecho varias administraciones. Y como se discutirá en la Conferencia Mundial de Radio, que tendrá lugar en exactamente un año a partir de hoy. Ya veremos en más detalle este tema del licenciamiento de espectro en la tarde. Evidentemente que, aunque la mayoría de las comunicaciones tiende a irse por las comunicaciones móviles, se necesita una infraestructura de banda ancha fija de alta velocidad para poder dar lugar a la revolución digital. Esta conectividad ha ido ampliándose a un ritmo creciente y constante. Y la UIT se ha propuesto realizar un proyecto que ustedes ven allí, que es para mapear la infraestructura de banda ancha fija en el mundo. Hasta hoy hemos recogido datos de 113 países. Todavía falta allí mostrar datos de Europa, Canadá y Estados Unidos. Pero el resto está recogiéndose en forma acelerada. Y esto permitirá tomar decisiones a los reguladores de qué es lo que hace falta, dónde hace falta invertir y demás. Evidentemente, todos estos desafíos han traído a los reguladores a entrar en lo que se llama la cuarta generación de regulación, en donde se ven forzados a dar una respuesta ágil y flexible a la formulación de políticas en este sentido. Tienen que forzarse, enfrentarse a la naturaleza cada vez más transnacional de los mercados actuales, de las TIC, y acometer los aspectos positivos, los aspectos negativos y los imponderables de los flujos mundiales. Los reguladores deben estar al corriente de todos los cambios que se están produciendo en el sector, lo que presenta un desafío, ya que los marcos reglamentarios deben trascender el núcleo tradicional del sector de las telecomunicaciones y tener en cuenta la dimensión poliédrica y plural del mundo digital. En una economía impulsada por los datos, los reguladores tienen que hacer cada vez frente con más frecuencia al desafío que plantean cuestiones como la seguridad, la privacidad, la protección de los datos, la entrega y la gestión del tráfico, la neutralidad de la red, el volumen de los datos personales y sensibles, etc. Todos los temas que hemos hablado estos días, no voy a abundar para no aburrirlos, pero no quiero acabar este viaje por el mundo digital sin antes insistir en el hecho de que en un mundo digital como el que vivimos, la colaboración transectorial, una cooperación efectiva y una reglamentación justa son elementos necesarios para garantizar que la promesa de una vida mejor, el estilo de vida digital, no acabe convirtiéndose en una de nuestras peores pesadillas. Aquí tienen, antes de concluir, se me pasó uno, bueno, no está, pero la tienen en el repartido que se les va a dar, una lista de publicaciones que tiene la UIT que toca estos temas, inclusive temas relativos a los espacios blancos, la reglamentación del ecosistema digital, la radiodifusión digital y entrega de contenido en línea, la necesidad de nuevas direcciones IP, etc. Muchos de los temas que se han discutido hoy, que ustedes podrán ver en esos reportes, las investigaciones que se están haciendo y los estudios en ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En sí, la UIT no tiene posiciones con respecto a los temas regulatorios. Lo que la UIT hace es tratar de hacer estudios, recopilar mejores prácticas, poner a los reguladores a hablar entre sí e intercambiar experiencias y tratar de compartir todos estos aspectos entre la comunidad global de reguladores, en este caso, para que cada país y cada regulador tome las decisiones que crea convenientes de acuerdo a los intereses que tiene el propio país y la realidad que tiene cada país. Evidentemente, hay un problema que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y es el financiamiento de las redes y del crecimiento de las redes que implica toda esta revolución digital y toda esta explosión de datos que circulan por las redes y que hay cada vez más demanda de datos y más oferta de datos para circular por las mismas. Entonces, el problema de la neutralidad de red, como tantos otros problemas que se plantean en este tipo de discusiones, tiene un aspecto filosófico en el que uno podría opinar y decir debería ser así o debería ser de otra forma y tiene un aspecto práctico y económico que es quién contribuye a la financiación de no solamente de las redes que ya existen, sino del desarrollo enorme que necesitan en el futuro. Entonces, cada país está enfrentado a decisiones en ese sentido sobre quién va a financiar qué. Entonces, de acuerdo, no se pueden tomar decisiones aisladas en un aspecto específico como puede ser el de neutralidad de red o como puede ser el de dar servicio a áreas rurales, áreas aisladas, a poblaciones de bajos ingresos. O sea que cuando el gobierno decide, digamos, en su plan de banda ancha o de desarrollo de la banda ancha en el país, tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos y hacer un plan de desarrollo de esos aspectos que sea sustentable, que sea viable. Y en ese plan va a haber, digamos, componentes de tipo social, componentes de tipo económico, componentes de tipo político y evidentemente todo esto va a tener que jugar con el aspecto financiero. Y habrá decisiones a tomar en cada uno de esos aspectos de la medida que el conjunto funcione. Entonces, si yo tengo una red que ya está desarrollada, que tiene su capacidad adecuada para las necesidades que tengo para el corto, mediano y largo plazo, y tengo cómo financiarla, yo puedo tomar decisiones inclinándome más hacia el lado filosófico y decir, sí, esta red tiene que ser neutral, darle igual capacidad, darle igual prioridad a todos los contenidos y no hacer ninguna distinción. Si no tengo ese tipo de situación y tengo que ver cómo voy a hacer para desarrollarla, para lograr las inversiones necesarias para eso, puedo tener otro tipo de criterios en donde yo pueda, digamos, hacer jugar un aspecto u otro de acuerdo a cómo los actores se van a posicionar o cómo yo quiero, como ente de políticas y de regulación del país, hacer posicionar a los diversos actores y hacerlo jugar en este rol en el que todos contribuimos a que esto sea una realidad sustentable y económicamente viable. O sea que, de nuevo, no hay una posición única, sino que hay una serie de situaciones que describimos y en una de estas publicaciones que yo mencioné está descrito las diferentes situaciones y los pros y los contras de cada una de ellas y las posibles salidas a cada una de esas situaciones en donde cada policymaker, que nunca sé cómo se traduce en español, pero, digamos, los que desarrollan las políticas en los países y los que las aplican después, verán cuál es el modelo más conveniente en ese caso, que no va a depender solamente de un aspecto, va a depender de un conjunto de factores, de los actores que hay en ese momento, de las prioridades que tengamos políticamente hablando y de hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar una cosa por otra. O sea que es uno de los elementos a tomar en cuenta en la planificación, por ejemplo, del desarrollo de la banda ancha de un país. Espero haber contestado de alguna forma la pregunta. Gracias. 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 Gracias.